Si vos vas a depender solamente de tu cristianismo, tu vida espiritual, de la predicación de este púlpito, estás teniendo una vida mediocre, espiritualmente hablando. Podés ser un salvo, pero estás teniendo una vida mediocre. Vos tenés que tener tu tiempo de comunión con el Señor. No es suficiente solamente una comida los domingos o los miércoles. Vos tenés que tener una relación con Jesús. Si no tenés una relación con Jesús, decís que creer en Él, pero no vas a poder confiar en Él. Porque si no tenés una fe genuina en Jesús, fundamentada en la Biblia, van a venir las situaciones, van a venir las pruebas, donde lo que se te predica acá te va a invitar a que des paso, que va a chocar en tu ambiente laboral, que va a chocar en tu ambiente familiar, que va a chocar en tu ambiente de amistades, que va a chocar contra el mundo. Y si no tenés una genuina confianza, si no estás cimentado en tus emociones, en tu intelecto, en tus decisiones, en Cristo, vas a retroceder. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.